El presupuesto que va a generar un impacto creo que virtuoso y positivo en Florida en los 40 millones de dólares promedio que tiene solamente de inversión y de recursos para generar patrimonialmente una buena gestión y obviamente creo que tendrán aspectos de análisis por la propia Junta pero es un presupuesto equilibrado, anticíclico, desarrollista que genera un impacto importante independientemente de que va a existir un fideicomiso en lo que es un equilibrio de obras en el interior, en los barrios, en la capital es integral en ese sentido y bueno, ya habrá tiempo después de hacer algunos comentarios más específicos pero creo que es positivo lo que son obras de importancia de varios millones en Cordon Cuneta, Mitumen en lo tradicional en el interior, en caminería hay también intervenciones importantes en lo que son obras de más envergadura desde lo sanitario, la higiene, el medio ambiente hasta aspectos también vinculados a obras de infraestructura a la cultura, el deporte donde hay algunos cambios también en el organigrama y se jerarquizan algunas áreas de momentos difíciles de recortes donde hay en todo el país acá le estamos inyectando un recurso importante a lo que es, bueno, un desarrollo integral del departamento obviamente, después habrá que analizar caso a caso, área a área pero creo que es muy positivo bueno